Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Malaster con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno Y estamos luchando por todo La Liga, la Copa, la Champions No, la Champions aún no, estamos parando en la Champions Pero sí que estamos luchando por la Copa Y por la Liga, la Copa es la que tuvimos Problemas, ¿no? Problemas entre comillas Contra el Eibar Y nos quedan los cuartos que ya veremos en febrero Eeeh, la Copa sabéis que está un poco Rara ¿Por qué no decirlo? Está un poco rara Aquí dentro del, dentro del PES Pero bueno, estamos en el mes de la Copa Y no hay Copa, es así Bueno, ha habido Copa pero muy poca Y ahora estamos con la Liga, tenemos solo un partido contra el Getafe Partido que huele, huele a modo entrenador Desde lejos, huele muchísimo a modo entrenador Este partido contra el Getafe Y vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ir con suplentes Porque después hay un clásico Que... que va a ser peligroso Vamos a poner a jugadores suplentes, como digo, ¿vale? Gabi puede tener sus minutos Puede tener los... Vallejo Puede tener minutos... Kovacic Kovacic no es que sea un suplente 100% Pero bueno Puede tener sus minutos Bale de lateral, tío Me está diciendo el juego Que ponga Bale de lateral Voy a poner a Bale de lateral Como de los viejos tiempos Carvajal está puesto en el 11 Pero bueno, da igual Vamos a poner a Donnarumma Y... Cristiano tiene ganas Pero... No sé yo, ¿eh? No sé yo Ángel Rangel podría jugar arriba, ¿no? Podría jugar de lateral izquierdo Pero claro, entonces no podría Bale de lateral izquierdo Estoy por quitar a Carvajal, ¿vale? Carvajal está muy motivado y tal Pero... Es un partido, yo creo, para sacar a... A otro tipo de jugadores Borja puede tener sus minutos Bueno, no, me mola la delantera de esta Pulisic Asensio de Bala Me mola, vamos a probarla Borja estará por el banquillo También voy a poner a Rashford Y por qué no a Carvajal Que puede tener también Sus minutos Pues vale, pues vamos a dejarlo así Y nos vamos a enfrentar a la Getafe con un equipo... Con un espíritu de equipo bajo Habéis visto que está por debajo de 80, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Cuando quitas a los titulares Cuando no hay capitanes realmente dentro del campo Pues pasa esto Que el espíritu de equipo baja Y hay que subirlo ¿Y cómo se sube? Pues con estos partidos, tío Con estos partidos es cuando se sube Realmente el espíritu de equipo Vale, pues jugamos contra la Getafe en casa Después tenemos el clásico Contra el Barça en el Camp Nou Clásico bastante decisivo, ¿eh? Si gana ese clásico El Barça pierde toda opción de jugar la liga Tenemos aquí a Maldini Y a Carlos Martínez Muy bien, oye Muy bien, pues Carlos Martínez Y Maldini Que comenten el partido Y ya está, tío Y no hay más Empieza el partido con Dybala Con Marco Asensio Jugando por esa banda izquierda Y Skorne lo va a poner Dybala Dybala para Ceballos Para el portero Para el portero remate de Ceballos Bueno, ataca el Getafe Ojo, uf Corta ahí esto En una jugada que podría llegar a ser peligrosa Es Dybala ahora Dybala atrás con Gabi Este para Pulisic Pulisic en la banda Toca con Dybala Dybala para Kovacic Y Kovacic que marca el primero Vale, con el gol de Kovacic Y seguimos atacando Roba Pulisic El balón para Dybala Y Skorne De nuevo Lo va a poner Dybala No remata nadie Y de nuevo Intenta salir a Getafe No lo consigue Kovacic que le pone para Pulisic Menudo pase Para el portero Le cae el rebote a Pulisic Para Gabi Que la tira afuera Madre mía El ritmo del partido Está siendo muy frenético Veis la hora con Dybala De nuevo Kovacic Asensio por esa banda izquierda Que no había aparecido mucho Lo pone para Pulisic Pulisic que remata El rebote le cae a Kovacic Y fuerza al córner Dybala que la va a poner Y la va a sacar el Getafe Y no le cae el balón a Ceballos Es córner de nuevo No Salva el defensa Y ataca al Getafe O al menos lo intenta No le dura mucho Y de nuevo es Dybala Que pierde el balón en la frontal Y acaba la primera parte Con 1-0 Y con un dominio absoluto 9 tiros 8 a puerta 64% de posesión El dominio del partido Es absoluto Y raro es Que solo llevemos un gol Gol de Kovacic De momento Pero hay tiempo Para marcar más Muchos más Ataca al Getafe Presiona a Ceballos Y se la lleva Ahora es Ángel Rangel Con Pulisic Este para Kovacic Gabi Ahora Dybala de nuevo Kovacic con Bale Este con Asensio Dybala dentro del área Que la pone para Gabi Fuera Fuera el remate de Gabi Y de nuevo atacamos Tío Porque es sacar el Getafe Y perder el balón Tío Tiene Pulisic con Dybala Dybala que la intentaba colar ahí Creo que con la derecha Porque vaya Con la zurda Complicado Después de ese giro Es Pulisic ahora en la banda Pulisic que la pone para Gabi Y fuera de nuevo Tío Gabi está teniendo Muchas ocasiones Pero de momento Poco gol ¿Quién puede salir Para animar esto Un poco más? Pues Realmente nadie Es que Sacaría a Teo Atrás Pero la necesidad De sacar a Teo Es mínima Voy a sacar a Teo De extremo Tío ¿Qué os parece? No Mejor ponga Bale Mejor ponga Bale De extremo Y a Teo En su sitio ¿Por qué quito a Asensio? Pues porque no Le estoy viendo Realmente participando En el juego Y después voy a sacar a Isco Aquí pues para Cambiar un poco ¿No? Para Dar Frescura Al equipo Y por último Podría quitar a Pulisic Para Jugar con Borja Mayoral como referencia Arriba Dybala ha tirado La banda derecha Y Bale Que ha estado jugando Todo el partido lateral Que ahora va a subir No sé cómo lo va a hacer Va a ser corner Y la va a poner Dybala En estos últimos 20 minutos Remata Isco No Lo consigue No consigo marcar Isco es la primera que ha tenido Podría haber marcado Pero no lo ha hecho Ataca al Getafe O al menos lo intenta Roba a Isco De nuevo el balón para el Getafe Getafe que ataca El Getafe está un solo gol de empatar No sé si sois conscientes de eso Hemos estado dominando Todos los partidos Pero el Getafe está un gol de empatar Teo ahí la jugada Que hacía por banda El pase atrás para Borja Y la tira fuera La tira fuera Borja Tío La tenía ahí La tenía ahí Tío Bale para Dybala Dybala que la tenía de nuevo Tío en el 92 Y dos Madre mía El Getafe Que suerte tiene De que no se haya llevado Más de uno 1-0 Final del partido Victoria Y tres puntos Pero Que da la sensación De que Hemos fallado mucho Tío Muchísimo Nueve tiros a puerta Realmente hemos tirado Solo una vez más Hemos hecho solo un tiro a puerta Más Que en la primera parte Pero hemos tirado bastante Hemos tirado seis veces No tantas como en la primera parte Que ha sido un dominio total Y absoluto Pero hemos dominado Clarísimamente el partido De principio a fin 67 puntos 7 de ventaja Con el Barça 10 con el Atlético de Madrid Si gano al Barça En el Clásico Se ponen los 2 a 10 Y una ventaja De 10 puntos Cuidado Cuidado eh Porque es muy difícil De remontar No hemos perdido Un solo partido Aún en lo que va de Liga No hemos perdido Aún un solo partido Y vamos a intentar Seguir manteniendo Ese invicto Vamos a hacer el equipo ¿Vale? Para este partido Tan importante Muy rápido Puesto yo a Pulisic ¿Vale? Muy rápido Puesto yo a Pulisic Lo siento mucho Pulisic Has estado muy bien Antes Pero partido gordo Partido gordo Y además Cristiano y Bale Y Dybala Los 3 están bien Lo siento mucho Varane está bien Va a jugar Vallejo está bien Va a jugar Stones no Así que se queda fuera Teo podría tener su oportunidad No la va a tener Eh Si la va a tener Ceballos Si me parece que Ceballos Si la va a tener Modric está ya ahí Ahí Y creo que Ceballos Puede tener sus minutos Junto con Isco y Kroos En el medio Y realmente yo no cambiaría Yo no cambiaría nada más Creo que el equipo Está bien Vamos a poner a Marco Asensio Por aquí Y yo no tocaría nada más Quiero que el equipo está bien 90 de espíritu de equipo No está al máximo Ni mucho menos Ahora 96 con Cristiano de capitán Y el Barça Que lo vemos ahí Con Suárez Messi De Olofeu Turá Musquets Iniesta en el medio Y atrás Diñe Untiri Bailey Semedo En la portería Zilesen Pues con este equipo Juega el Barça Con este equipo Nosotros jugamos Y nos vamos a enfrentar a ellos En el Camp Nou En el Clásico Un Clásico que puede decidir la Liga No, no la va a decidir Era un Clásico que podía decidir la Liga Era un Clásico que podía dejar La Liga sentenciada En... Enero estamos aún, creo Pero no No ha sido una Liga que deja No ha sido un partido que deja la Liga sentenciada Ha sido un partido que Que le ha dado vida a la Liga Y... Que lo complica todo un poco El Barça Se pone a 4 Con esta victoria Por 3 a 1 Y ya 4 puntos Cuidado 4 puntos Ya Cuidado Pues peor No nos podía haber ido En el Clásico La verdad Era el peor resultado Que podíamos sacar Una derrota Y es lo que hemos sacado Muy bien Que bien Que guay Amarga derrota Frente a la Barcelona Pues sí Muy amarga Porque además Llevábamos una racha De victorias Pero de locura En fin En algún momento Teníamos que perder Y evidentemente Íbamos a perder Contra el Rayo Vallecano Lo siento mucho Por los aficionados del Rayo Pero no No íbamos a perder contra el Rayo Si perdíamos contra alguien Era contra Contra el Barça O contra el Atlético de Madrid Realmente creo que No podrían No habríamos perdido Contra ningún otro equipo Bueno Ehm Creo que lo mejor Es dejarlo marchar Me están diciendo Que lo mejor Es dejar marchar A Toni Kroos Pero que os habéis fumado Tío No en serio Que os habéis fumado Tío Mira con Bale Todavía puedo llegar A pensármelo Pero con Kroos Tío Bale tiene 31 años Lo que pasa Es que Ahora la mitad de temporada En el mercado de invierno En el último día Yo no te voy a vender a Bale Tío En otra situación Me pillas en el mercado De verano Me mandas una buena oferta Pues me Me lo pienso Tío Me lo pienso Pero El último día de mercado En medio de la temporada Porque estamos en el mercado De invierno Quitarme a Bale Es que no lo veo Es que no lo veo Para nada Tío Vamos a seguir avanzando De uno en uno No sé si tenemos A ver Tenemos algo que hacer Si Ángel Rangel Está por ahí Para cederlo Y diría que es el único Tío Oferta por Cristiano del Dormund No voy a parar A ver esa tontería Sinceramente No voy a parar A ver esa tontería No vamos a fichar a nadie Así que la única opción Es que salga Ángel Rangel ¿Merecerá pena comerse Estas 12 horas Para que ese jugador Salga cedido? No Ni mucho menos Si no llega ahora nada Vamos a avanzar a la tira siguiente Vamos a avanzar a la tira siguiente Vale Ángel Rangel Pues se quedará aquí en el equipo Ya está tío No voy a pasar 12 horas De uno en uno Para ver si me llega una oferta Que es que ni siquiera sería seguro Ni siquiera me aseguro Que llegue una oferta Si voy de uno en uno Así que es una tontería Bueno aquí vemos el equipo del mes Con Dybal y con Kovacic Cinco jugadores del Barça El Barça que parece que está ganándolo todo Tío Pues se puede dejar puntos también Real Madrid-Valencia Partido duro Partido duro este que vamos a tener ahora Tenemos en este mes ya Dos cuartos de la copa Tenemos también El Tenemos también La ida de octavos De la Champions Y va a ser un mes interesante Jugamos contra el Valencia El 1 de febrero El día 1 Sorprendente ¿Y quién va a jugar? Pues van a jugar los mejores tío Los mejores que tengamos en este momento O los que mejor estén De moral Va a jugar Theo Va a jugar Luka Modric Igual tendría que haber jugado al Modric antes Pues igual sí Igual sí tendría que haber jugado antes No lo sé Va a jugar Marco Asensio como decía Va a jugar Pulisic aquí en la banda Y yo creo que así vamos bien tío Yo creo que así vamos bien Rashford está un poco Está un poco mal Está un poco mal A ver si remonta un poco la moral de Rashford Y empieza a tener otra vez minutos Jugamos contra el Valencia En casa Y después es perder contra el Barça Sería conveniente ganar Para levantar la moral Bien Victoria frente al Valencia Por 1-0 También victoria del Barça Frente al Atlético de Madrid Los dos que están luchando ahora mismo En el segundo puesto Y ya el Atlético de Madrid se aleja El Atlético de Madrid se vuelve a poner a 10 Y ya está a 6 el Barça Lo tiene muy complicado ya el Atlético de Madrid Para ganar la Liga Y ahora mismo el único rival yo creo que es el Barça Yo creo que ahora mismo Nuestro único rival en la Liga Es el Barça Y para ganar la Liga Creo que no vamos a tener que fallar nada Creo que vamos a tener que hacer una Liga de 100 puntos Para ganar Y lo digo Completamente en serio Lo digo completamente en serio Creo que vamos a tener que hacer Una Liga de 100 puntos Para ganarla Porque el Barça Es que Mirad ¿Cuántos partidos me he dejado puntos? Me he dejado Un empate Y una derrota En lo que va de temporada Y solo le saco 4 puntos al Barça Ya me diréis Estoy haciendo Prácticamente una temporada perfecta Y el Barça está Solo a 4 puntos Es que El Barça está muy fuerte Así que el objetivo es El objetivo es ese Conseguir 100 puntos Yo creo que Solo voy a asegurarme la Liga Con 100 puntos Queda ahora mismo Llevamos ahora mismo 25 partidos jugados Si no me equivoco Voy a mirarlo Porque ahí pone jornada 26 Pero eso está mal Jornada 26 Aún no se ha disputado La jornada 26 Efectivamente Van 25 partidos Quedan 13 Es decir Quedan más de 30 puntos en juego Aún puedo llegar a 100 puntos Y no sería una locura Pensar que voy a llegar a 100 puntos Después de la temporada Que estamos haciendo No lo sé La verdad No sé qué va a pasar Pero el Barça está apretando muchísimo Sigue ganando el Barça Y seguimos ganando nosotros Quedan 12 partidos Y Y de los 12 partidos Tengo que ganar 9 Para llegar a 100 puntos No es una locura No es una locura Ni muchísimo menos Kovacic Sube de media Y tenemos ahora partido Contra el Granada Tenemos partido Contra el Granada El Granada El Granada El Granada Vamos a ver Qué tal El Barça Que sigue ganando Que sigue a 4 Y que va a seguir molestando Tiene pinta Es que es lo que digo Es que Yo creo que O consigo 100 puntos O no voy a ganar la liga Incluso con 100 puntos Puede que el Barça También llegue a 100 puntos Porque Creo que puede hacerlo Y tanto que puede hacerlo Aún puede llegar el Barça A 100 puntos Y viendo la trayectoria Que lleva No es algo Tampoco No es ninguna locura Bueno Vamos a Ir con este equipo En este partido Seguimos haciendo rotaciones Seguimos rotando El equipo Y bueno Pues en este partido Tocan estos jugadores Que se van a enfrentar La Granada Y vamos a ver si ganan Espero que sí Lo necesitamos No podemos dejarnos puntos 1-3 Victoria Y no veo al Barça Aquí donde está el Barça 0-1 El Sevilla De verdad Pero va a ganar Estos partidos Tan complicados Tío Hostia Ganar al Sevilla En el Pijuán No es un partido fácil Y lo gana Con esa tranquilidad Tío Y lo gana Con esa tranquilidad Y sigue sumando De 3 en 3 Y sigue a 4 Y nosotros Que cada vez Estamos más cerca De los 100 Que estamos A 8 partidos De A 8 partidos De ¿Cuántos? De De 11 Creo que estamos 8 partidos De 11 De los que tengo que ganar Pues vamos a seguir ganando Tío No queda otra Llega ahora El doble enfrentamiento En la copa Doble enfrentamiento Que se va a perder Por lo menos La ida a Cristiano Por lo menos Se va a perder La ida a Cristiano La vuelta no lo sé Pero la ida Se la va a perder seguro Va a jugar Gareth Bale Va a jugar Gareth Bale Como extremo izquierdo Va a jugar Marco Asensio En el medio Y va a jugar Y va a poner A Kroos Pero Kroos No está muy fino Carabajal Va a jugar También Vallejo Donnarum Incluso El capitán Marcelo Por supuesto Y estoy pensando Tío Estoy pensando Que ¿Quién va a jugar Ahí por Gaby? Podría jugar Gaby Pero Creo que no Voy a poner Mejor a Ceballos Voy a poner a Ceballos ¿Vale? Retrasamos a Kovacic Y que juegue Ceballos Givala está un poco cansado Pero bueno Da igual Jugará la ida Y seguramente La vuelta no juegue Y ya está Bueno Hemos hecho aquí Un equipo Con rotaciones Algunos titulares Y algunos suplentes 94 de espíritu de equipo Jugadores en posiciones Desconocidas Como Gareth Bale De la izquierda Que apenas ha jugado Y vamos contra El Athletic Club De Bilbao Primer partido ¿Vale? Primer partido Partido de ida De los cuartos Y victoria 4-2 Vale Vale 4-2 ¿Suficiente? No Suficiente no Suficiente no Y hay que Intentar ganarle El partido de vuelta El 4-2 No es suficiente Para decir Que la eliminatoria Está sentenciada Vale Un 4-2 Es remontable Pero vamos a intentar Que no sea así Vamos a intentar Confiar en nuestro resultado No debemos confiarnos Frente al Athletic Club Muy bien dicho No debemos confiarnos Porque el 4-2 Es un resultado Que lleva trampa Lleva trampa Mucha trampa Cristiano va a jugar No va a jugar Di Bala Cristiano se puede quedar De 9 Perfectamente Va a entrar Terry ¿Por qué no? Sé que tiene 75 de media Pero está en el equipo Por algo Es tan simple como eso Está en el equipo Por algo Tío Juega Varane También Y quién más Juega Cross Juega Cross Yo creo que Juega Cross Juega Cross Yo creo Capitán Cristiano Por supuesto Y Carvajal Tiene que ir fuera Tiene que entrar aquí Closterman Por ejemplo Vale pues Así vamos bien Tío Así vamos bien Incluso podríamos poner A Isco aquí en el medio Por Por Marco Asensio Podríamos poner a Isco Por Asensio Que está un poco cansado Está cansado Kovacic Pero vamos a confiar en él Vale Kovacic Me da mucha confianza Y con este equipo Vale 92 Espíritu de equipo Nos vamos a enfrentar a Atleti En el partido de vuelta De los cuartos Cuidado eh Partido peligroso Partido que nos puede echar De la copa Vamos allá Saltamos partido Buscando las semifinales Y lo conseguimos Conseguimos esas semifinales Vale 0-1 Ganamos a Atleti en la vuelta Y Tenemos un 5-2 global Que nos mete en semifinales En las otras ya hemos visto Que el Atlético Pasa con un 4-1 El Barça con un 2-5 Y la Real Sociedad Con un 3-2 Creo que La Real Será nuestro rival En semifinales Efectivamente Efectivamente La Real Será nuestro rival En semifinales Y nos quedará Eh Una final Pues contra el Atlético de Madrid O contra el Barça ¿No? Va a quedar una final Bueno Va a quedar una final Bueno Vale Entre Los dos mejores equipos Al final ¿No? Porque El Atlético y el Barça Se lo van a jugar a ida y vuelta El que salga de ahí Va a ser el segundo mejor equipo Después de nosotros Evidentemente Bueno Tenemos ahora Partido contra el Leganés El Leganés El Leganés Y después la Juve Después la Juve En los octavos de Champions Madre mía La Juve Le tengo miedo a la Juve Le tengo miedo a la Juve Y es para tenérselo Es para tenérselo Vamos a hacer rotaciones ¿Vale? Vamos a hacer rotaciones Es algo necesario 100% Vale Sé que hay que pensar En la Liga y tal Pero Hay que hacer rotaciones Rashford va a tener Minutos Que ya era hora Va a jugar también Asensio He puesto a Gaby en el medio Ceballos Y Kovacic No están No están Ni se les espera Pulisic Sí que está Y puede entrar Y podemos pasar Asensio al medio Y No sé tío ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? No sé Está Terry de Capitán No sé por qué está Terry de Capitán La verdad No sé por qué está Terry de Capitán Bueno Ahora veremos ¿Juega Donnarumma? Sí, puede jugar Donnarumma Y sé que Isco, Marcelo O Stones Están bastante bien Para este partido Pero Viene la Champions ahora Y yo mantendría esto Yo mantendría esto que veis ahora Cross de Capitán Sí que sube al espíritu de equipo Se pone en 92 Y oye Hay muchos suplentes La defensa es completamente suplente El Porto también En el medio Asensio y Gaby son suplentes Pulisic Y Rashford arriba también Juegan Di Valle y Cross Como únicos jugadores titulares Me parece correcto Vale Me parece un buen 11 Y un 11 que puede ganar al Leganés Y puede no cansarse mucho De cara al siguiente partido Desde la moto no falla Vamos Contra el Leganés En el último partido de este episodio Y ganamos 2 a 0 También gana el Barça De verdad Que equipo más pesado Que pesado se está poniendo el Barça Vamos a tener que llegar a 100 puntos Vamos a tener que llegar a 100 puntos Para ganar esta liga Lo estoy avisando Lo llevo avisando ya a tiempo Vamos a tener que sumar 100 puntos Quedan Quedan 10 partidos Vale Quedan 10 partidos Y ganando 7 Sumo 100 puntos Es que voy a tener que sumar 100 puntos Al 100% Es que seguro al 100% Que vamos a tener que sumar 100 puntos Menuda locura En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Estamos ya A finales de febrero Nos quedan Así a ojo Vale Así a ojo Os voy a decir Creo que quedan 2 episodios Vale Así a ojo Así a ojo No me voy a caer mucho caso Pero yo diría que así a ojo Quedan 2 episodios Veremos Veremos si son 2 Si son 3 3 como máximo Pero yo diría que quedan 2 episodios Para acabar esta serie Esta serie he dicho Madre mía La he liado De verdad La he liado Nos vemos en la próxima Cracks De verdad Adiós Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y Y adiós 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 ¡Suscríbete!